No tiene caso que luches, princesa. Pronto estaremos juntos para siempre. Como mi reina espíritu, seré rey del mundo subterráneo. ¡Sobre mi cadáver! ¡Exacto! ¡Es todo tuyo, Telonius! ¿Telonius? Lo siento, princesa. ¡No! ¡Idiota! ¡No contigo arriba! ¿Qué? ¡Ay, lo merecía! ¡Ay, y eso también! ¡Tú no, cabeza hueca! ¡Ay, perdón, Telonius! Bueno, él no importa. Te veré en el otro mundo, princesa. ¡Jamás! ¡Ay, no te hagas del rogar! ¡Cállate! Sabes que soy irresistible. ¡Fiona! ¡Rick! ¡Imposible! ¡El dragón debió haberlos devorado! ¡Te salvaremos! ¡Estás bien! ¡Sí, eso creo! ¡Pues yo no lo creo! Bueno. ¡No! 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 ¡Espléndido! Todas caen tarde o temprano. ¡Ah! ¡Lona! ¡Sí, soy! ¡Me estoy viendo pasar mi corte y burra vida! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Y yo a ti! ¡Tarteloso! ¿Fiona? ¡Mi espectral reina! ¿Dónde estás? Aquí estoy, tesoro. ¡Oh, ángel mío! ¡Oh, no! ¡Otra vez, no! ¡Tenemos un dragón acorazado! ¡Y no dudaremos en usarlo! ¡Era solo un chiste! ¡Aléjense de mí! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡Gracias, dragoncita! ¡Y a ti, burro! ¡Sí que eres un noble corcelo! ¡Sí, burro! ¡Contigo sí que nunca me aburro! ¡Gracias! ¡No sigan! ¡Creo que voy a llorar! ¡Vámonos a la casa, muñeca! ¡Vámonos a hacer cuchi-cuchi! ¿Cuchi-cuchi? ¡Es una larga historia! ¡Ay, al fin estamos solos! ¡Sí! ¿Y tú qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Empiece la luna de miel! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¡Sí! Gracias por ver el video.